para todos vosotros hola y gracias por estar ahí en un nuevo vídeo acompañándonos os estamos muy agradecidos hoy aquí en nuestro canal vamos a realizar una transformación partiendo de un producto inicial barato como son los boquerones frescos vamos a realizar por un proceso de salas un producto final bastante más costoso las anchoas en aceite es muy fácil de realizar solamente contamos con nuestro gran aliado el tiempo pero yo por lo menos lo personal os puedo decir que el tiempo ha merecido la pena vosotros ver el vídeo y juzgar por vosotros mismos espero vuestros comentarios que me encanta leeros vamos a comenzar aquí los tenemos como se ha descongelado el agua vamos a quitársela desechamos cabeza y tripas pellizcamos con fuerza la cabeza y ahora ya tiramos y sale la tripa completa en el recipiente donde vayamos a hacer la conserva vamos a ir colocando capa de sal gruesa y capa de de boquerones y e e el caso es que la sal toque por completo el pescado cuando hemos acabado con todos los boquerones cubrimos con más sal gruesa añadimos un chorroncito de agua y volvemos a añadir más sal ahora taparemos y lo llegaremos al frigorífico han pasado cuatro meses y unos días vamos a comprobar cómo va el proceso de curación de nuestro pescado una cosa que os quiero decir que es muy importante una vez que hicimos el proceso de capas de pescado y capas de sal ya que hemos pasado unos días tenemos que comprobar si la sal ha bajado hacia abajo y ha dejado al descubierto el pescado tenemos que cubrir nuevamente con más cantidad de sal ya después tapamos nos olvidamos de él hasta cumplir con la fecha que os he indicado son unos cuatro meses o algo así vale vamos a mirar vamos a ir desenterrándolos están duritos y creo que están perfectos vamos a ir sumergiéndolos en un bol con bastante cantidad de agua escurrimos este agua y enjuagamos varias veces una vez que le hemos quitado todo el exceso de sal vamos a colocar las anchoas sobre un paño de cocina limpio lo secamos muy pero que muy bien el siguiente paso es abrir la anchoa por la mitad y quitarle la espina central y se hace de una manera muy fácil vamos metiendo el dedito y vamos empujando hasta llegar a la cola veis ya tengo el pescado abierto mirad que bien sale la espina mirad y ahora ya aquí cortamos separamos los dos lomos y le quitamos esta espinita dorsal y listo una vez que ya tenemos limpio todos los filetes lo vamos a ir colocando en capas en un recipiente junto con aceite una de las ventajas que tiene en realizar este producto en casa es que lo vamos a conservar en un recipiente de cristal estamos evitando los productos enlatados que transfieren metales a nuestros alimentos ya los podríamos consumir para cuando quisiéramos y la manera de conservarlos sería tapados y en el frigorífico y a disfrutarlos nos pueden durar muchísimos meses hemos llegado al final del vídeo y deciros que una vez hechas y conservadas en el frigorífico las podemos emplear para lo que queramos para elaborar salsas para acompañar ensaladas para lo que queramos comentaros también que si os ha gustado el vídeo y os ha servido de utilidad ya sabéis apoyarme con muchísimos likes compartiendo y comentando muchas gracias por estar ahí adiós